Hola, aquí estoy con un nuevo vídeo y esta vez quería hablar con vosotros de estas pinturas técnicas. Estas tres salieron a la vez, la azul, esta rojiza y la verde, para hacer gemas. Y esta de aquí es una vieja conocida que mucha gente ya tiene en su colección que se llama Blood for the Blood God. Muy bien, esta se utiliza para hacer sangre, por aquí lo que quiero explicaros es que yo utilizo estas pinturas técnicas. Se sacaron para hacer gemas, la verdad, para gemas pequeñas puede funcionar, pero para gemas grandes yo no recomiendo usarlas. ¿Para qué las uso yo? Es para hacer visores a tallas en plan rápido. Y sobre todo si son pequeños, por ejemplo, en la cara de este tecno sacerdote. Si podemos enfocar la cara, a ver si la podemos enfocar. Veis que tienen unos visores que están pintados de color verde. Estos están hechos directamente con la Waston Green aplicado sobre plata. Lo mismo serviría si hicieramos un visor rojo aplicando el Blood for the Blood God. Y lo tenemos aquí, en el botón este de aquí abajo, en la cintura. O lo podéis ver en estos de aquí detrás, en estas luces de aquí detrás. Y para el azul también sirve lo que lo veo un poco pálido. Aquí podéis ver, por ejemplo, lo he aplicado en la pantalla. El que no uso mucho, o que no he usado en este caso, es el Spirit Stone Red. Este hay que aplicarlo sobre dorado claro. Tendría que aplicarse sobre el Auric Armor Gold. La verdad, que antes de usar este, yo usaría el Blood for the Blood God. Por tanto, este lo podemos eliminar de la ecuación. Y con estos tres colores que tenéis aquí, podemos hacer visores, cristales y pantallitas. En los diferentes colores, que es la roja, azul o verde. Aquí os puedo enseñar ejemplos en verde, en rojo. Pero por ejemplo, dejadme aquí esta. Aquí tenéis este cultista, donde están los ojos hechos con el rojo de Blood for the Blood God. También podéis ver, quedan como visores de cristal muy interesantes. Y realmente, si tienes que pintar muchos en plan visores de este estilo, con este podría decirlo. No lo he usado en Marines, no lo puedo todavía, pero yo creo que en Marines también tendría que funcionar. Lo he usado, por ejemplo, para hacer botellitas a veces y otros elementos donde quiero simular cristal. Pero aquí simplemente os quería comentar, estas pinturas se aplican directamente sobre plateado. Y ya, al ser semitransparentes, conseguimos estas tonalidades que podéis ver aquí. Y además tiene un acabado brillante. Vamos a, por ejemplo, voy a hacer un botón. Vamos a usar Blood for the Blood God y voy a aplicarlo. Voy a enseñar como se aplica muy fácilmente. Tiene una fluencia un poco diferente a las otras pinturas. Tiene este tipo de, y tiene este tipo de transparencia, como podéis ver. Es bastante transparente. Y ahora lo que voy a hacer es, lo aplico aquí en el botón, sacamos un poquito el exceso y podéis dejarlo de esta manera. ¿Vale? Y ya tenéis esto hecho. Una forma muy rápida. Si tenéis visores cristalitos, por ejemplo, visores de armas también se podrían hacer con el azul o con el verde. Incluso con el rojo a veces lo he hecho. Y da un resultado muy molo, muy interesante y con poco trabajo podéis tener un resultado muy, muy bonito. Igual que aquí, incluso en este que es más grande, estoy muy contento como se ve esta pantallita aquí en este, de este tipo de cosas que tiene aquí en medio. Bueno, esto es lo que os quería explicar. Simplemente un pequeño truquito, como usar estas pinturas. Y un uso diferente del Blood for the Blood God, no solo sirve para hacer sangre, sino como podéis ver también para hacer este tipo de elementos. Por favor, decidme lo que pensáis, dadle un like si os ha gustado. Decidme si vosotros tenéis estas pinturas técnicas o no las tenéis. Y si las usáis en vuestras miniaturas. Como siempre, espero que haya sido de vuestro interés este vídeo. Muchas gracias por vuestra visita y hasta la próxima. ¡Gracias, Más!